Demasiado, 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 increíble, emocionante, maravilloso, super, super, excelente, un sueño cumplido, estoy sin voz literal, impecable. Hola chicos, nos encontramos en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá porque vamos a entrevistar a la oreja de Van Gogh, 20 años de trayectoria musical y vamos a saber curiosidades de ese tour que llega a Colombia, así que no se despeguen porque esta travesía va a estar sensacional. Muy buenas noches, Bogotá, bienvenidos a nuestro planeta imaginario. Hacer música sin pensar en de pronto lo que la gente quisiera escuchar, siempre están improvisando. Están más allá de lo que las emociones, los sentimientos, son auténticos desde que arrancaron hace 20 años. Cada vez que se suben a los escenarios nos hacen llorar, cantar las canciones con los ojos cerrados. Dios mío, cuando dijeron vienen a Colombia, siempre dicen, otra vez, 20 años, no, estamos, es de celebración. ¡Jerro! ¡Qué emoción, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Qué emoción, gracias! ¡Qué emoción, gracias! ¡Qué emoción, gracias! ¡Qué emoción, gracias! Literalmente la mitad de nuestra vida, toda la tuya, pero eso sí, toda la vida interesante, toda la que merece ser contada en Wikipedia, os la sabéis, son 20 años, son dos décadas, un montón de cosas, pues eso, todo. Mi adolescencia, mi niñez, mis padres también los han escuchado, hoy en día mira los niños de 6 años también la oreja van, no, yo no quiero un autógrafo con ellos. Lo que ustedes generan en nosotros, miren de dónde vienen, de otro continente, y a nivel mundial, carajos, ustedes hacen levantar a la gente y aplaudirlos y es muy bonito. Qué bonito, muy bonito, de verdad. ¿Qué decir después de eso? Muy emocionante, es bonito mirar hacia atrás y ver cómo bien has explicado, cómo van generaciones de personas enganchadas a nuestra música, a nuestras historias, y que sigamos aquí, pues la verdad que es muy emocionante, la verdad que lo has descrito de maravilla. Lleva la puerta, ven y siempre atenderla, que tus ojos te encuentran, que te ha visto llorar, y quédanos robar, y vamos a ganar tu vida. Algo lindo en el álbum de ustedes es que están, hablan de la migración, de la violencia contra la mujer, temas que actualmente nos involucran a todos, pero ese imaginario en la parte de ustedes a donde se dirige. Bueno, siempre todas nuestras canciones hablan de cualquier cosa que nos pase por la cabeza o que de algún modo nos mueva, nos mueva algo dentro y nos produce alguna emoción. Por eso tratamos temas así, supongo que después de tantos años, como bien dices, pues nos hemos atrevido a hincarles el diente a temas más densos, como decían antes, o más complicados, y por eso que a medida que hemos ganado en experiencia y hemos afilado nuestras herramientas y nos hemos sentido más seguros nos hemos atrevido con temas más complicados. Por eso ha sido el motivo de hacer este disco que creemos que es igual el más emotivo de todos. Hay una canción que me ha gustado mucho, en septiembre estuvieron en España recabando, maudando fondos para la Fundación para el Alzheimer. ¿Qué tal lograron la expectativa? ¿Cómo la gente asumió? Porque es una enfermedad que no tiene cura, pero sí la podemos prevenir. Sí, eso es, la verdad que es lo que hemos querido con esta canción y sobre todo darle visibilidad a una enfermedad que está muy presente en España, en más de 600.000 familias. Y sí, con esta canción también sobre todo hemos querido abrazar, acompañar durante todo ese proceso a los familiares y además nos han acompañado en este viaje 10 artistas increíbles, amigos nuestros, que enseguida en cuanto les contamos la idea les encantó y generosamente aportaron su talento y su tiempo. Y la verdad que muy contentos con cómo han ido las cosas y sobre todo cuál es el resultado final de la canción. Muy contentos. No, es una canción súper linda, el solo hecho del nombre Estoy Contigo, la escuchas y realmente es como una voz de aliento. Cuando estás mal estoy contigo, estoy apoyándote, hay alguien siempre que te está escuchando. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Cuando nos debemos decir que es verdad que una canción se termina y se resuelve cuando la persona que lo escucha le da su significado y la hace suya. Y entonces ahí pues esa canción ya deja de ser nuestra y pasa a ser de la persona que la ha hecho. Y entonces ahí pues esa canción ya está escuchando. Normalmente la idea viene de uno, la idea original, pero luego al final pasa por todos, que es lo bueno, porque entre todos le damos el visto bueno a las cosas y sabemos dirigir la canción hacia un lado o hacia otro. Y eso es lo bueno porque hay varios puntos de vista dentro de una misma canción y al final si tiene éxito lo multiplicamos por cinco y si no gusta mucho pues es, lo dividimos. El momento es en el que ves a las personas que están cantando la canción y sintiéndola emocionadas, perdidas, y tú estás emocionado tocándola y sintiendo ese momento. Eso yo creo que es a eso es a lo que aspiramos al final de todo, de los discos, la promoción, hacer canciones, conciertos, así que ese momento es lo que la verdad es que la verdad es que vamos a buscar. ¡Viva el nacido! ¿Dónde esperas el siguiente amigo? Quiero estar contigo, que va a darme mi cariño Para ti un beso de mis ojos, disfrutando con los niños Y las nacientes, para mi corazón! Una década que ya has compartido con ellos, tuviste un reto bastante grande Porque ellos ya llevaban 10 años Llegas al grupo, a la oreja de Van Gogh ¿Qué aportaste al grupo? ¿Qué sientes? ¿Y ellos qué te aportaron en ese momento cuando arrancaste el sueño? Me cuesta menos contarte lo que ellos me aportaron a mí Que en ese mundo de nervios y de miedo que yo vivía en ese momento Porque la responsabilidad era grande Pues ellos me ayudaron a calmarme Y a darme cuenta de que quizá tampoco importaba tanto Y que pasara lo que pasara íbamos a estar bien Y María le dice que sí Y que de su roja la que sí Y se expone en sus brazos Si ya no queda nada, no queda acá Si ya no queda nada, no queda acá Y manرة de edad Y reciba una pérdida Y Liebe Y cuesta menos no queda nada Y así es ¿Qué es lo que pasa bosque? ¿Qué guapa más no queda? ¿Por qué esas tierras? Bueno, nos vemos ¿Qué conversas son sus representation? ¿Qué es tu sueño? ¿The Ualipin? ¿Qué te hace todo soy así? ¿A cualquier sitio de costumbres? Bueno, sí que quiero decir, es verdad que ya son muchos años visitando ciertos países a los que vamos casi siempre y con cada gira. Entonces ya empezamos a tener nuestros lugares favoritos en cada lugar, gente a la que conocemos después de tantos años. Y entonces siempre intentamos reencontrarnos con esas personas a las que conocemos o ir a esos lugares y comer esas cosas que habitualmente en España no se puede. O beber. También beber. La cerveza local. Sí, pero eso nos une. Siempre llegamos al sitio y nos tomamos, o sea, no en el aeropuerto, pero ya por la noche, nos tomamos la cerveza local de cada lugar. ¿Qué aquí es? Que aquí fue y ahora me has pillado. En la dorada, ¿dorada? ¿No se llama dorada? Club Imperial. Club Colombia. Eso es. ¿Qué he dicho yo? Club Colombia dorada o roja. Yo he dicho Club Imperial o algo así. Véase, fin de gira. Haber terminado de grabar un disco, primer día de grabación de un disco, segundo día de grabación de un disco. Y más. Claro, es que no hay que celebrar. No, es verdad que cuando son días de celebración, bueno, pues como ocurre en las celebraciones, celebramos como todo el mundo. Y a veces se beben dos o tres cervezas. Los grupos de por sí actualmente no llegan ni siquiera a un año ni a los cinco. ¿Cuál creen que es esa parte que los ha unido y los ha mantenido? Que son los mismos desde que arranca. Bueno, en tu caso, pero pues igual siempre se mantienen ustedes. Pero yo creo que fundamentalmente habría dos cosas, que son la cola, el pegamento en este grupo, que por un lado es la amistad, que creo que es indudable, y las canciones, que creo que siguen siendo lo que hacen que la gente siga escuchándonos. Si no era más guapa, que un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. La gente llora, en serio. Uno se emociona, uno escucha verano, diciembre, que son canciones que de por sí todas te llegan al alma. Hasta en los karaoke, la playa, París, las actuales. Todos queremos cantar. Muchas, muchas, muchas gracias, en serio chicos. Gracias a ti por tu gran entrevista. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias, vamos a dar, por seguir confiando en la música en directo. Y a tener, aquí en nuestro barrio. Os lo digo siempre, pero es verdad. ¿Cómo no vamos a volver a la barrio? Este es mi sueño hecho en realidad, es la primera vez que vengo. No, súper bien, el grupo espera de toda una vida. Ellos siempre son así, 5 sobre 5. Excelente, me toqué la batería aérea y me regalaron una baqueta por tocar batería aérea. Lo máximo, lo mínimo que podemos, siempre esperamos de ellos lo mejor y siempre nos lo dan. Como siempre ellos, excelente presentación y son únicos y entregan todo en el escenario y por eso estamos enamorados de ellos. Entregan todo literalmente. Genial, fue muy, 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 muy chévere. O sea, uno de los mejores conciertos que he disfrutado en mi vida, realmente. Mi grupo favorito de toda la vida, entonces feliz, feliz de verlos. Mejor, este concierto fue el mejor de la oreja de Van Gogh en Bogotá. Fue súper porque es mi primera vez que los veo en vivo y me sabía casi todas las canciones, una que otra, que de pronto el coro no más, pero así vive mejor uno el concierto y lo disfruta uno más. Pues nunca llegué a presenciar un evento con la anterior intérprete, pero el evento fue muy cool. Me gustó mucho y transmite muy, muy, muy bonitas emociones. A mí me gustó, me encantó, me parece que se mueve muy bien en el escenario y que baila muy bien y que tiene una voz espectacular. Me parece un excelente evento. Hemos culminado Planeta Imaginario Tour 2017. Hemos llorado, hemos gritado. Ha sido sensacional, maravilloso, es espectacular este concierto. Lloré muchas veces, tengo la voz temblorosa, un sueño hecho realidad. En la primera entrevista, el que he realizado a artistas internacionales de aquí, no solamente es enriquecedor para mi parte profesional, sino sentimental. Es creer que los sueños se hacen realidad y cuando tú te esmeras, le metes corazón a tu trabajo, a lo que haces, siempre vas a lograr las cosas. Y puedo sonar cursi, pero esto ha sido maravilloso. Conocerlos, abrazarlos, esos artistas que cuando estabas niña los veías en el televisor, escuchaba sus álbumes, y hoy tenerlos enfrente y poderles decir cuántas admiraciones es, es muy bonito. Agradezco a Paola Pedraza, quien me ayudó en producción, a mi prima Ginette, que estuvo conmigo en esta experiencia tan linda, a mi mamá, a mi hermana, que también fueron parte de todo esto, a cada uno de ustedes que ha sido parte y si están viendo esto hasta el final, es porque esto es muy lindo y se los agradezco chicos, en serio, comenten, denle like, compartanlo, es muy lindo, muchas, muchas gracias a todos, una experiencia maravillosa y sigo llorando de emoción. ¡Gracias!